Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Udelar. Bueno, quiero felicitar a las chicas, a las futbolistas de Alianza Lima por el gran trabajo que han realizado en Asunción, viendo que lograron una hazaña que nunca antes había logrado. Así que quiero felicitarles y que puedan seguir haciendo una buena campaña. Neike Alianza. Acá tienen un hincha más, que es un paraguayo que le tiene mucho cariño al club, a la institución, a su hinchada. Así que mi mejor entusión para todos. Chau, chau.